Bueno, quedó captado en cámara el momento en que el obispo cubano, el monseñor Manuel Aurelio Cruz, es atacado por un hombre durante una misa en la Basílica del Sagrado Corazón de Newark, en Nueva Jersey. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando el sacerdote estaba oficiando una eucaristía en memoria del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente. El atacante, identificado como Charles Miller, subió al altar, como usted acaba de ver, y golpeó violentamente al prelado en la cara, mientras un policía que le seguía lo inmovilizó de inmediato. Otros agentes del orden llegaron de inmediato y ayudaron a controlar al agresor. El obispo se está recuperando del ataque y declaró que perdonaba al que se lo hizo. Veamos nuevamente, veamos nuevamente el momento del ataque. ¡Gracias!